Gracias, señora presidenta. Señorías, la verdad que tengo una sensación extraña subiendo a esta tribuna. Y, en primer lugar, quiero decir que en nuestro grupo, por supuesto que va a permitir que se convalide esta moratoria. ¿Cómo no vamos a permitir que se convalide una moratoria que no significa más que una tregua en el ejercicio de la violencia contra determinados sectores vulnerables de nuestro país? Por supuesto que lo vamos a hacer. Claro que sí. Pero, señorías, en esta misma Cámara discutíamos una moción y, en esta misma Cámara, dos tercios de los diputados decían que estaban dispuestos a cumplir la Observación General 7, que prohíbe los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Y este Real Decreto no lo cumple. Este Real Decreto sigue planteando la posibilidad de ejercer la violencia contra sectores vulnerables de nuestra población. Y, al mismo tiempo, decirles y decirle al señor ministro cuáles son las medidas que va a tomar para reparar el daño causado a los niños mayores de tres años, a los que se les ha enviado a los guardias para sacarles de sus casas. ¿Cuáles son las medidas de reparación? Aquí no se han conseguido parar los desahucios. No nos equivoquemos. Aquí no ha sido donde se han puesto las moratorias. Las moratorias se han conseguido gracias a los defensores de derechos humanos, que se han jugado el tipo, la integridad y la libertad para impedir violaciones flagrantes de derechos humanos, que es lo que han sido los desalojos forzosos sin alternativa habitacional en nuestro país. A ellos les debemos el homenaje. Me da vergüenza, me da vergüenza. Me da vergüenza porque, nuevamente, señor ministro, se lo hemos pedido en comisión. Se lo pedimos al señor Moragas. Se lo ha pedido la Cámara de forma unánime. Ustedes y el Gobierno anterior se negaron a cumplir la legalidad europea. Tenemos reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que los procedimientos de ejecución hipotecaria son ilegales. Le vuelvo a preguntar. Delante de esta Cámara, ¿hay o no hay un procedimiento sancionador contra nuestro país por violar la legalidad europea? Respóndanos, porque es el interés general, porque tenemos derecho a saber. Y esos procedimientos de ejecución hipotecaria ilegales, cuando se viola el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando se viola el derecho a la defensa, se violan los principios más básicos a un juicio justo. Y, frente a eso, el Estado tiene obligaciones. Y tiene las obligaciones internacionales que dicen que, ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos, verdad, justicia y reparación. Yo sé que los señores de Ciudadanos no lo encuentran en el Google. Busquen en la página de Naciones Unidas a ver si lo encuentran. Que está ahí. Búsquenlo, que está muy fácil. Y, si no, yo les he traído, de todas maneras, para ilustrarles el informe de amnistía internacional y los informes de los relatores de Naciones Unidas, por si no lo entienden. La semana pasada les veíamos, nuevamente en un ejercicio de hipocresía, decir que era necesario ejercer la violencia contra 85.000 hogares que tienen una posesión en precario en nuestro país, fruto de las ejecuciones hipotecarias ilegales. Y se disputaban entre todos ustedes quién era aquel que defendía más el uso antisocial de la propiedad y el ejercicio de la violencia contra la población vulnerable. Y los señores de PDCAT, que hoy no están. Nosotros hemos salido, nosotros somos demócratas, claro que vamos a defender los derechos políticos. Pero la semana pasada veíamos la foto de Pedralbes, de Neguri, de La Moraleja, votando juntos, diciendo que no hay que acabar con la pobreza, que hay que acabar con los pobres. Y nosotros les vamos a decir muy claro que nosotros vamos a estar con Vallecas, que vamos a estar con Baracaldo y con Nou Barris, levantando una barrera humana contra aquellos que quieran agredir a los sectores populares de nuestro país. Supongo que estarán contentos y satisfechos por lo que han hecho hasta ahora en la protección de la población vulnerable. Yo, la semana pasada, la verdad que no daba crédito. Porque después de que PDCAT quisiera que la Administración Pública le hiciera el trabajo sucio a los bancos, los mismos que comparten grupo parlamentario en Europa y que rinden también pleitesía a la señora Merkel, se subían y subían aquí las apuestas y decían que no era suficiente, que había que aplicar penas en contra de la gente que de forma desesperada tiene que hacer uso de viviendas sin consentimiento del titular, viviendas abandonadas. Y decían que hay que ampliarlo. Díganle al señor Liu, a su jefe, que eso es violar los derechos humanos y que nosotros vamos a estar enfrente. Y ustedes, que tanto les gusta hablar del Código Penal, les encanta hablar del Código Penal cuando hablan de pobreza, para aplicarlo en contra de los pobres. Yo les voy a leer un artículo del Código Penal que si se estuviera aplicando en este país, si no hubiera una justicia para ricos y una para pobres, probablemente esas tres millones y medio de viviendas vacías estarían en manos de la población de nuestro país. Y dice el artículo 281, el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios o de perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. Se impondrá la pena superior en grado si el hecho se realiza en situaciones de grave necesidad o catastróficas. Si esto se hubiera aplicado, les puedo asegurar que no estaríamos en la misma situación porque los señores de los consejos de administración de los bancos tendrían que responder por acaparar viviendas, los señores de los fondos buitre tendrían que responder por acaparar viviendas y no nos encontraríamos en la situación de emergencia habitacional en la que nos encontramos. Pero aquí hay que optar entre los desahuciados y los desahuciadores y las fuerzas políticas de esta Cámara en un ejercicio de cinismo y de hipocresía. Vimos la semana pasada qué mensaje le dirigen a los sectores populares de nuestro país y llamamos a la alerta, alerta por lo que se está haciendo aquí, porque aquí hay fuerzas políticas que están conspirando contra el pueblo y es necesaria la organización popular para aguantar el envite de aquellos que representan los intereses de los poderes económicos y de los privilegiados, los intereses de los especuladores. Pero nuestro pueblo nos ha enseñado algo, nos ha enseñado algo muy importante estos años, que cuando la gente se junta, que cuando la gente se mueve por abajo, los de arriba se tambalean, porque sí se puede.